Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nashol, como dice el título de esto, el curioso ganador del Hot Wheels Legends Tour 2019 bueno, como sabemos, nació a partir de un Nash Metropolitan del año 1957 y este clásico diseño rompedor presente en el SEMA Show se convertirá en un Hot Wheels que va a estar a la venta en 2020 y bueno, ¿qué les parece si lo mencionamos en estos momentos? bueno, como sabemos ya se terminó el SEMA Show y ha dejado una gran cantidad de preparaciones, algunas realmente sorprendentes ya sea por su aspecto o por su enorme cantidad de caballos, pero si lo que andan buscando, si buscan realmente autorrompedores lo mejor era pasarse por el Hot Wheels Legends Tour, un concurso que reúne auténticos bólidos de ficción como recién sacados de un set de esta famosa marca de juguetes, pero 100% verdaderos, bueno y entre todos ellos, el elegido como el mejor ha sido este Nash Metropolitan de 1957, totalmente modificado que se ha hecho con la victoria en el Hot Wheels Legends Tour de 2019 y bueno, se le conoce como Nashol y es un curioso modelo Greg Salsilo and Dayford que tenía como objetivo ser diferente a los demás y lo cierto es que consiguió aquí el premio no hay más que ver esa combinación de carrocería clásica y con el techo rebajado con una llamativa combinación de azul y blanco con acabado desgastado con esas finas y grandes ruedas de aspecto vintage que quedan totalmente al descubierto pero quizá lo que es todavía más sorprendente sea al aspecto del motor es un enorme tipo V8 de 5 litros equipado con una entrada de aire con forma de dados que sobresalen completamente el capó un carburador Edelbrock y unos capes laterales con todo ello este Nashol es capaz de producir una potencia de 304 caballos de fuerza muchísima más de la que era capaz al ofrecerse el modelo original bueno, de hecho, revisemos primero esta declaración del vicepresidente diseño de Hot Wheels, Ted Gu representa el verdadero espíritu garajista al unir generaciones y crear un automóvil impresionante que se construye no se compra, lo ves e instantáneamente sé que está destinado a hacer Hot Wheels con ese color, la forma y los dados bueno, de hecho así porque al ser el ganador de este llamativo certamen el Nashol se convertirá en un Hot Wheels de toda la vida un modelo a escala 1.64 que va a estar disponible para comprarlo a partir del año 1020 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao